hola qué tal amigos del club cómo están para nosotros es un gusto tener a un invitado especial que nos va a hablar de muchos temas que sin duda son importantes para la ciudad de méxico y es cristian muy bien muchas gracias héctor con el gusto de saludarles pues muchas gracias por estar aquí para la gente que no sepa fue del legado la de la alcaldía hoy benito juárez y actualmente pues eres diputado y por el partido acción nacional en la asamblea legislativa de la ciudad de méxico no sé si ahora es asamblea legislativa del congreso de los congreso de la ciudad oye cristian pues empecemos qué opinas de la decisión de las estancias infantiles que tomó el gobierno federal la verdad es que es un error así lo entendemos el error del gobierno federal y del presidente de la república disminuir en un 50 por ciento el apoyo a las estancias infantiles estas estancias infantiles se crearon en el 2007 como la oportunidad de darle viabilidad a todas las madres o padres solteros de escasos recursos que no tienen en donde dejar a sus niños bien cuidados hoy por hoy la reducción que se dio fue del 50 por ciento en el presupuesto entonces esto qué significa que vamos a dejar en el abandono en el desamparo a más de 329 mil niñas y niños en donde se les recibe de un año hasta cuatro años se les daba un apoyo de 950 pesos a las estancias infantiles y para las niñas o niños que tenían alguna discapacidad se les daba mil 800 pesos por parte del gobierno a las estancias ahora lo que hemos pedido es que rectifique el gobierno federal todos estos infantes necesitan el apoyo del gobierno federal para que todas estas organizaciones sigan apoyando a la primera infancia hoy en esta especie de luna de miel de buena parte de la ciudadanía así con el gobierno que encabeza a andrés mario lópez obrador qué es lo que desearían qué es lo que presentaron para justamente pues no sé si darle marcha atrás o encontrar una solución viable para el tema de esta sí lo que ha dicho el gobierno federal es que se han encontrado en algunas estancias donde se le da el apoyo a madres que no tienen hijos o algún tipo de corrupción lo que nosotros les decimos es no de ese apoyo o hay que sustituirlas pero no el 100 por ciento es ridículo pensar que el 100 por ciento de estas estas infantiles están haciendo malas cosas ahí están en las voces y ha habido manifestaciones de cientos de directores de directoras de maestras que están trabajando en las 32 entidades federativas para que se siga dando el apoyo lo que estamos proponiendo nosotros es que en la ciudad de méxico como lo hizo en la iniciativa en la propuesta original del alcalde en benito juárez de poder asumir la responsabilidad o en pocas palabras atender de manera administrativa y financiera todas estas estancias infantiles que en el caso de benito juárez solamente son nueve existen los recursos necesarios para que el gobierno de la ciudad y los alcaldes se hagan cargo de estas estancias infantiles te doy un dato en la experiencia que tiene la delegación benito juárez que es puta de lanza de las estancias infantiles en este caso son los centros de desarrollo infantil son los número uno en la ciudad es decir es un caso de éxito que se recibe a los niños desde los 45 días de nacido hasta los seis años atiende a más de 900 niños en ocho centros con personal capacitado en pedagogía en enfermería en nutrición es decir ahí está el ejemplo de que podemos administrar y dar los recursos necesarios ante el abandono del gobierno federal de no seguir apoyando estas estancias infantiles es que haya algún consenso para que el resto de las alcaldías puedan sumarse yo digo que sí porque como lo comenté en el congreso de la ciudad estamos de acuerdo en lo que dijo la jefa de gobierno la doctora claudia de chenbaum que va a destinar los recursos necesarios para crear nuevos centros de atención estos centros comunitarios donde se van a recibir actividades culturales deportivas pero también en apoyo a estos centros de desarrollo infantil y comentó la jefa de gobierno que se daría de manera gratuita si es existe la capacidad ahí está la voluntad de la jefa de gobierno está la voluntad del pan entonces yo creo que están las condiciones hechas para que todas estas instancias infantiles pues puedan estar porque la verdad sería lamentable que que no se rectificara en este tema estamos hablando por ejemplo en el en el 2017 el inegi en la población económicamente activa de mujeres es el más del 96% y de ese 96% el 73 tienen hijos y hay también hay estudios en donde determina que si se deja de dar el apoyo a estas estancias infantiles el 35% de estas jefas de familia tendrán que dejar su trabajo por ir al cuidado de sus hijos ahí están los elementos en el caso de la ciudad de méxico como lo hemos propuesto en el congreso de la ciudad es que pueda el gobierno y las y los alcaldes absorber atender administrativa y financieramente las estancias infantiles para no dejarlos en el abandono